Los bomberos lo habían advertido, se había activado la alerta máxima por riesgo de incendios forestales, pero el alcalde de Cullera se lo saltó todo y autorizó los fuegos artificiales que originaron un espectacular incendio. La Generalitat ha abierto un expediente y el alcalde dice hoy, sin pedir perdón, que las imágenes eran más espectaculares de lo que en realidad ocurrió. El monte de Cullera ardía y mientras el castillo de fuegos artificiales continuaba. Resultado, un incendio que no se pudo controlar hasta las 2 de la madrugada. Y el alcalde hoy, que por fin daba explicaciones, lamentaba lo ocurrido, pero se empeñaba en decir que no había viento. Porque en ese momento paró un poco el viento y... Emergencias de la Generalitat había decretado nivel 3 de alerta para toda la comunidad el sábado, por riesgo máximo de incendios, con la prohibición de hacer fuego incluso en zonas habilitadas. Pero el alcalde ignoró esa prohibición y también este fax de los bomberos, donde le notificaban el riesgo extremo de incendio forestal y, por tanto, la prohibición de realizar espectáculos pirotécnicos en terreno forestal. Hoy anunciaba que no volverán a tirar ahí los fuegos. La verdad es que posiblemente ahí no tiraremos más allá los fuegos. Un incendio que arrasó 3 hectáreas de Montebajo y Matorral. Y los vecinos, que vieron las llamas así de cerca y algunos que vieron que ser desalojados, piden la dimisión del alcalde. Yo lo único que digo que este alcalde no ha tenido conocimiento. Lo único que tiene que hacer es dimitir porque ha puesto a todo el pueblo en peligro. No es de sentido común hacer eso. Creo que deberían presentar su dimisión por dignidad. El incumplimiento de la ley es claro. Se ha abierto un expediente sancionador. Ese día estábamos en emergencia 3 y no se podía proceder a ningún tipo de lanzamiento de cuentes o de castillos. Aunque desde la Generalitat, de momento, no señalan a nadie como responsable. Un expediente será ver quién tiene la responsabilidad, quién no tiene la responsabilidad. La oposición, sin embargo, apunta directamente al alcalde. Ya desde ayer le estamos pidiendo que dimita de sus funciones por irresponsable y por negligente. Mientras las fiestas continúan hoy estaba preparada una mascleta, está dentro de la ciudad y está así autorizada. El expediente sancionador sigue su curso, con multas que podrían alcanzar los 600.000 euros.